Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Muy buenas noches, les doy la bienvenida a esta conversación metropolitana, un diálogo que tenemos de manera permanente con ustedes para aprender, para conocer más de nuestro Valle de Aburrá y de todo lo que está sucediendo en el Área Metropolitana también como institución. Hoy tenemos un tema que nos emociona bastante y es esta expansión de Encicla. Es uno de los programas que adoramos, que queremos mucho y que nos emociona ver por dónde está llegando, a qué municipios va a llegar y cómo va ese avance de obras, de proyectos y sobre todo la percepción que tienen los ciudadanos de cada uno de los municipios sobre esta presencia del Área Metropolitana a través de uno de los programas más queridos que es Encicla. Director, usted tiene una bicicleta al lado, tiene toda la información, es emocionante en las visitas que usted hace a los 10 municipios, porque ya Medellín lo tiene hace rato, a los otros 9, esta presencia del programa. Liliana, buenas noches y buenas tardes en el momento en que estemos emitiendo. Un saludo para todas y todos los televidentes. Esta es una de las responsabilidades que nos entregó la Junta Metropolitana. Los 10 alcaldes se comprometieron con la pirámide invertida de la movilidad para que se priorizara el peatón, para que se priorizara la posibilidad de movilizarnos en bicicleta, el transporte público y obviamente el uso, digamos, razonable del vehículo particular y de la motocicleta. Y en ese orden de ideas, la metrópoli se une y se integra por el río, nos une el aire, nos une la movilidad y hoy nos va a integrar también la bicicleta. Nosotros nos hemos propuesto que en todos los 10 municipios del Valle de la Urra haya estaciones del programa Encicla. Vamos a hablar ahora de cómo va ese programa y hemos venido hablando de cuáles van a ser también los kilómetros de ciclocaminabilidad que van a integrar todo el territorio metropolitano para que una persona desde Caldas hasta Barbosa pueda irse caminando o en bicicleta. Bueno, y también le doy la bienvenida a la doctora Sara Cristina Cuervo Jiménez, secretaria de Movilidad de Envigado. Qué rico tenerla aquí. Gracias, Lili. Buenas noches, director. A todos los televidentes y a mis compañeros de mesa, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo vamos en Envigado con el tema de las bicicletas y con todo el tema de la movilidad? A ver, Lili. Envigado, pues primero, Envigado, un territorio que somos muy felices, un territorio muy hermoso. Pone cara de enamorada. Eso pasa como traga maluca. Soy nacida, criada y bueno, y la fortuna de trabajar para esa administración y que hemos siempre, todas las administraciones nos han enseñado que primero es la gente, ¿cierto? Entonces, eso es lo más bonito y bueno, y felices con estos nuevos proyectos que la verdad ahora hablábamos, para Envigado ha sido una bendición o una fortuna y una alianza estratégica haber entrado al área metropolitana y más en estos proyectos de ciudad, que es una transformación de ciudad y es una transformación de cultura. Y que cuando lo hacemos todos juntos al unísono, pues genera menos reacción o impactos negativos, entonces es muchísimo más fácil apropiar las nuevas formas de ciudad que existen, porque ya la bicicleta es una nueva adaptación a la ciudad, es un equilibrio más, es un nuevo actor que antes no teníamos, entonces es irnos acondicionando. Y cuando los nueve, los diez municipios de cabeza del área metropolitana lo llevamos a cabo y lo implementamos, va a ser muchísimo mejor y vamos a impactar de manera muchísimo más a más ciudadanos. Entonces, Envigado le apuesta al proyecto Encicla, agradecemos pues en verdad al director, a Viviana, a todo el acompañamiento que nos han dado y bueno, también no vemos la hora de que lleguen las estaciones a la ciudad. También le doy la bienvenida al doctor Julián David Jaramillo Vázquez, secretario de Movilidad de Itagüí, vecinito también ahí en el sur. ¿Qué tal esta presencia de Encicla para ustedes en el municipio, doctor? Bueno, buenas noches Liliana, al director buenas noches, a Sarita, a Vivi, a Juan, gracias por estar acá también hablando obviamente de territorios integrados. Y para nosotros también es una bendición y ahorita lo hablábamos, el área metropolitana que hay que hacerle un reconocimiento que ha hecho una labor importante en cabeza de su director. Nosotros teníamos 600 metros a plena de ciclorrutas y hoy contamos con 2.800 metros ya. Yo creo que eso es en un año y medio que llevamos y la idea de seguir expandiendo este tema de Encicla en nuestro territorio. Para lo que decía ahorita Sara, hoy es un tema cultural, venimos trabajando obviamente en temas también de medio ambiente y creo que eso es lo importante de que trabajemos todos en conjunto. Entonces creo que de parte del área metropolitana que ha sabido integrar estos territorios, muchas veces que somos con muchas diferencias, pero que también con estos temas encontramos digamos una similitud de seguir trabajando por una ciudad-región en lo que Itagüí compete. Creemos que es importante y de gran relevancia este tema de Encicla y ahorita obviamente les contaremos mucho más en qué vamos. Perfecto. Y también le doy la bienvenida a la doctora Viviana Tobón Jaramillo, su directora de movilidad. Acaba usted también de llegar a hacer un recorrido por esa representatividad que usted tiene en Bolivia, en Brasil, de varias actividades relacionadas con todo este tema de la bicicleta y también de una movilidad activa y más humana. Sí, Lili, muchas gracias. Efectivamente estuvimos representando al área metropolitana en dos escenarios muy importantes. Uno es Velocity, que es la conferencia de la Federación Europea de Ciclismo. Por primera vez se hace esa conferencia en Latinoamérica, fue en la ciudad de Río de Janeiro. Estuvimos participando en el cuarto encuentro latinoamericano de sistemas de bicicletas públicas, que iniciamos, si recuerdan bien, en el año 2016, cuando cumplimos cinco años. Tuvimos la iniciativa de hacer un encuentro latinoamericano de sistemas de bicicletas públicas y fue tan exitoso que las demás ciudades han ido recibiendo la bandera. Ya tuvimos encuentro en México, en Rosario y este cuarto fue en Río de Janeiro. Y fue muy importante la posibilidad de compartir y reafirmar la ruta, lo importante y a la vanguardia que está el área metropolitana del Valle de la Urra en los procesos de promoción de la movilidad activa. Y pues estamos muy contentos por eso. Qué bueno. Y hoy nos va a contar muy bien todo este tema de expansión. Claro que sí, porque ha sido un trabajo arduo, largo, que a veces los ciudadanos creen y por qué no ponen una estación y todo lo que hay detrás de la instalación y el reto de la expansión en los municipios donde no existe el sistema de bicicletas públicas. Pero estamos muy contentos porque ya estamos muy, 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 muy cerquita. Bueno, y también con nosotros Juan Camilo Gómez González, gerente de Movilidad Humana de la Alcaldía de Medellín, que también ha sido embajador de este tema en muchas partes y en muchos recorridos que ha sido invitado, doctor Juan Camilo. Bueno, muy buenas noches, Liliana, a todos los que están en la mesa, al doctor Eugenio, a Sara, Juliana y a Vivi. Y precisamente pues también hacer un reconocimiento muy importante al área porque también digamos que en ese rol no solo de agrupador, sino de realmente ejercer el modelo de autoridad y en el modelo de movilidad, en el modelo de planeación, también nos da una línea. Lo que mencionaba Vivi es ese largo plazo, cómo pensar territorios de largo plazo, no se trata solo de lo que estamos viviendo ahora en este momento, sino precisamente cómo pensar un territorio a lo largo de los próximos 30, 40, 50 años, cómo dejar un legado precisamente a lo que las personas tienen que ver y qué mejor que hoy en día lo está marcando, hablamos de esas experiencias internacionales, la bicicleta lo están demostrando los académicos, los estudios de alto impacto científico, definitivamente la movilidad activa es lo que está marcando la tendencia de una verdadera sostenibilidad. Entonces, esa expansión de sistema no es gratuita, eso obedece precisamente a una visión de largo plazo, una visión muy bien consensuada y qué bueno es que hoy en día pensamos más es como ciudad-región y no como municipios independientes y sí, de verdad que es hacer un reconocimiento bien importante a ese rol que cumple el área. Bueno, Paola, ¿cómo nos pueden ver y seguir en este momento quienes quieren empezar a opinar? Hola Liliana, un saludo especial para todos los televidentes y sí, efectivamente estamos en Facebook Live del canal Telemedellín, replicado en el área metropolitana del Valle de Aburrá. También los invitamos a que en Twitter con el numeral Diálogos Metropolitanos nos escriban a arroba área metropol, arroba telemedellín, porque estamos muy pendientes de esos comentarios, ya tenemos también algunos durante la promoción del programa que a lo largo del mismo les estaremos contando. Muy bien, entonces los quiero invitar para que de una vez conozcamos lo que dicen nuestros ciudadanos sobre la llegada de Encicla a su municipio. Hicimos lo que nosotros llamamos un box pop o una pregunta callejera y esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué significa para usted la llegada de Encicla a su municipio? Sería fantástico porque es algo que he visto en el centro de Medellín y es bueno acá en Itagüí, porque hay veces que uno tiene que hacer como varias vueltecitas y el recorrido es como larguito, entonces sería bueno para la comunidad. Sería un aporte muy bueno para el desarrollo, por tanto carro que hay aquí en el municipio en estos momentos. De pronto la gente con ese servicio se motivaría a dejar de utilizar el carro, la moto. Para mí la llegada de Encicla al municipio de Itagüí significa la reducción de CO2 y también la posibilidad de tener otro medio de transporte. Para mí la llegada de Encicla aquí al municipio me parece muy bien porque eso habla de modernidad, habla de salud, habla de movilidad, de menos contaminación, de ejercicio. Para mucha gente que de repente no puede tener la posibilidad de una bicicleta, para trasladarnos aquí en corto a lugares que no tengamos que usar el coche. Para mí la llegada de Encicla significa mucho porque mejora la movilidad entre el municipio mismo y los otros que lo rodean. Y también a los que nos gusta montar en bicicleta o no tenemos o preferimos hacer ejercicio que coger el carro, es más divertido y fácil. La llegada de Encicla al municipio de Envigado creo que es una nueva alternativa de transporte y una alternativa que promueve como un estilo de vida saludable para la comunidad. Nos va a ayudar mucho a nosotros con nuestra movilidad, poder llegar a diferentes lugares de una forma más fácil, más rápida también porque sabemos que últimamente Envigado se está llenando mucho de tráfico, ¿cierto? Hay muchos carros, entonces realmente nos va a ayudar mucho con eso y además nos va a promover mucho la movilidad activa. El personal lo tienen asumido, ya lo tienen apropiado. Lo que decía ahora Sarita comenzando es muy importante, el que estén los 10 municipios con ese chip de la movilidad activa, que los 10 alcaldes lo hayan asumido para llevarlo a los planes de desarrollo, que fue lo primero que logramos en el acuerdo y en la concertación cuando estábamos ajustando esos planes de desarrollo. Pero además que los consejos municipales, que la ciudadanía en general hayan aceptado ese modelo, va permitiendo ir acogiendo la ruta de la movilidad activa, que no es otra cosa que la gente camine más y se desplace más en bicicleta. Entonces, Viviana, ¿cómo va a ser este plan de expansión? ¿Cómo funciona? Bueno, ya les hemos contado que nuestro plan de expansión tiene dos características muy importantes, dos elementos. El primero es que llegamos, vamos a llegar a los 10 municipios del Valle de la Urrá. Hoy en cicla tiene 53, 51 estaciones en Medellín y dos más en Sabaneta, que conectan el parque con la estación Sabaneta del Metro. Entonces, vamos a llegar a los 10 municipios y vamos a crecer en 100 estaciones. Estas 100 estaciones estarán en los 9 municipios y Medellín y tendrán dos características diferentes. Lo que son los municipios de Sabaneta, Envigado, Itagüí, Medellín y Bello, tendrán las estaciones como las conocemos hoy en Medellín, estaciones manuales o estaciones automáticas. Los municipios que tienen mayores condiciones de ruralidad, como Caldas, La Estrella, Barbosa, Girardote y Copacabana, van a tener un sistema de bicicletas públicas, pero que por las mismas dinámicas del municipio que los viajes se hacen al interior del municipio, que no tienen conectividad en principio con el sistema de transporte masivo, será un mecanismo que nos permitirá, por ejemplo, prestar una bicicleta por un tiempo prolongado. Yo voy al parque, hago mis vueltas al banco, voy después a mercar y después de 4 o 5 horas devuelvo la bicicleta o incluso la llevo a mi casa y la regreso al otro día. Ahí estamos viendo, mientras habla Viviana, un mapa con unas lucecitas verdecitas, amarillitas. ¿Qué quiere decir? Esas son las nuevas estaciones. Se destacan las estaciones de los 5 municipios conurbados que hablamos, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello y Medellín. Esto va a tener una característica muy importante. Nosotros tenemos un territorio muy amplio. Haber hecho una conexión directa de todas las estaciones en el sistema nos hubiese implicado un número de 500 o 600 estaciones. Quisiéramos llegar allá, pero lo que planteamos en esta etapa es que hacemos la conexión del municipio de Sabaneta, Itagüí y Envigado, lo hacemos a través del sistema de transporte masivo. Entonces, como que la característica de esta primera etapa es la conexión entre las estaciones del metro de cada uno de estos municipios hacia las centralidades del municipio. En ese sentido, todas las estaciones, desde la Estrella, Sabaneta, Itagüí y Envigado, van a tener estación de encicla conectada con el parque o la parte más central del municipio. Bueno, ¿y cómo se prepara Itagüí para eso, doctor Julián? ¿Qué significa para los itagüiseños tener esta posibilidad de moverse en cicla? Bueno, lo primero es manifestar la alegría. Como lo decíamos ahorita, la movilidad activa y digamos que nuestros ciudadanos, como lo decíamos ahorita, ya también lo perciben. Y lo importante que decía ahorita Viviana es que estamos conectando con el metro, digamos que es ese gran sistema. Tenemos dos estaciones que vamos a tener ahí, la estación Itagüí, que conectará directamente con nuestro parque principal, y la estación Envigado, que conecta también con nuestro parque artista, y ahí vamos a hacer un gran circuito en el cual también conectaremos estos dos parques. Entonces, digamos que tenemos un circuito completo y conectando con el metro. Creo que eso es importante. La ciudadanía lo pedía. Digamos que nosotros somos un municipio industrial, llega mucho ciudadano, digamos, a estas dos estaciones. Y de ahí, digamos, director, como usted lo decía ahorita, también tenemos un tema importante en el tema de andenes, que venimos trabajando con el área metropolitana. Entonces, estamos conectando toda esta ciclocaminabilidad, el tema de ciclorrutas, el tema de andenes, y conectado directamente al metro de la ciudad, que es importantísimo para tener todo esto presente aquí, que los ciudadanos... Ahí los aledientes están viendo el mapa de Itagüí, de cómo se van a mover esas estaciones, y esas que usted nos estaba indicando, esas conexiones que se van a realizar. Es así, nosotros conectamos la estación Itagüí con nuestro parque principal, por nuestra calle 51, en el parque principal vamos a hacer el circuito con lo que nosotros llamamos la carrera 53, que es directamente la vía nueva de MetroPlus, una vía que está recientemente aperturada, conectará al parque Artista, que es otro parque importante que nosotros tenemos, y este parque conecta directamente a la estación Envigado, haciendo un gran circuito de 2.2 kilómetros aproximadamente. Una maravilla. Sí, es muy importante lo que está resaltando el secretario, porque una de las decisiones que tomamos al principio era no solamente hablar de cicloinfraestructura, precisamente por el tema de la inversión de la pirámide de la movilidad, y hay que darle prioridad al peatón, y en ese orden de ideas, cada kilómetro de cicloinfraestructura que realizamos, es un kilómetro de peatón o de caminabilidad, como lo estamos llamando, y hay territorios donde venimos haciendo un esfuerzo mayor en caminabilidad, porque incluso la encuesta Origen Destino nos dio información muy importante, como lo hemos dicho en varias oportunidades, Girardota, La Estrella, por ejemplo, donde el 65% de la población que se mueve en ese centro urbano lo está haciendo caminando. Entonces, municipios como Itahui, y tú lo decías ahora, han tenido el problema de que en su desarrollo, yo recuerdo cuando hablábamos de los Itahuecos, se han hecho mucho para los vehículos. Hace mucho tiempo, secretario, tranquilo, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. No, por eso es que recordábamos en un programa, en estos días, ese tema. Y en ese orden de ideas, se hacen para los vehículos, y olvidan la importancia de que la gente pueda caminar de forma segura sobre el territorio, y por eso lo importante también de este programa de expansión de cicla, es que va de la mano de la posibilidad de que las personas caminen todo el territorio. ¿Y cómo se prepara Envigado para ello? Bueno, Lili, nosotros nos estamos preparando en el sentido de que también venimos haciendo un tema de cicloinfraestructura, porque también los usuarios no montan muchas veces en bici, es porque no sienten hasta que una línea los protege, entonces se sienten inseguros. Entonces, estamos haciendo la cicloinfraestructura, ¿para qué? Para poder acercar esas partes y esas estaciones donde va a llegar. Entonces, venimos en ese trabajo, y adicional, pues expandiendo también muchísimo más. ¿Y qué estamos haciendo? O sea, la ciudad no estaba preparada para eso, no estaba construida. Primero, pues no estamos preparados las personas, en el sentido que los conductores creemos que la vida es nuestra, y las personas tampoco para poder moverse en bicicleta. Sí, ni el peatón, ni el ciclista, ni el que maneja el carro. Exacto, entonces, ¿qué estamos haciendo? Venga, es que este espacio es de todos y todos tenemos que convivir. Entonces, le estamos diciendo, venga, carro, le estamos quitando un poquitico, ¿para qué? Para que la bici pueda andar de manera segura. Y lo mismo los andenes, pues en Vigado si viene, varios tiempos atrás, nosotros renovando un tema de andenes que también nos permite. Y adicional, con la pirámide de nosotros, por mucho que digamos la pirámide de movilidad sostenible, si no hacemos acciones concretas frente a esa movilidad, se nos queda en el papel. Entonces, por eso es que venimos haciendo esas acciones y adicional, nosotros con el peatón, en un tema de señalización, estamos demarcando en toda la ciudad cebras, adicional que los pasos seguros que también estamos teniendo, generando un tema de cultura. Y la bicicleta, pues claro, nos va a dar esa libertad, ese norte para poder seguir construyendo. Y seguimos con las paralelas, acercando al polideportivo, el parque de Borarango, el parque principal, pues lógicamente la estación del metro. Entonces, venimos haciendo esa cicloinfraestructura, esa señalización, para que cuando llegue la bicicleta, pues el que la use, se sienta seguro y cómodo. Se está preparando y en Medellín, que ya tenemos toda esta historia y que ya tenemos un buen rato con el tema de las bicicletas y encicla, y la ciudadanía pide mucho más. Sí, bueno, en Medellín es un trabajo conjunto. Hay un ejemplo que el director mencionaba, que donde aparece un kilómetro de ciclorruta, aparece también un kilómetro de caminabilidad. Y es, por ejemplo, el Corredor de la Picacha. El Corredor de la Picacha, sumado a los 20 kilómetros que el área metropolitana está desarrollando para Medellín. Es una de esas apuestas súper importantes que no sólo enmarca el desarrollo de la bicicleta, sino que enmarca cómo realmente se materializa un proceso de movilidad sostenible en movilidad activa. Cómo se puede regenerar de fachada a fachada un cruce, se puede regenerar... Ahí lo vamos a estar viendo... Exacto, se puede regenerar todo un proceso de caminabilidad, porque finalmente nuestros ciudadanos están fundamentales en un estilo de vida. El estilo de vida condiciona la forma en la que nos movemos, nos desplazamos, y dependiendo de lo que necesiten hacer en el día, pueden tener una opción particular. Entonces, para esos viajes cortos, pero también esos municipios que caminan tanto, que aparezca un kilómetro que reconfigura, regenera, que vuelve accesible otra vez la ciudad, significa que tener un kilómetro totalmente accesible donde una persona en silla de ruedas también pueda circular y al lado tranquilamente circula una bicicleta, pues eso es un ejercicio muy bonito. Y digamos que también esa preparación va de la mano de lo que ha logrado Encicla como sistema de transporte público, porque literalmente es un sistema de transporte público y es un modelo cultural. Hoy en día Encicla lo que va a llevar a los otros municipios es precisamente un blindaje social del cuidado de la bicicleta, del autocuidado del sistema, de la apropiación, y de lo que significa finalmente movilizarse en bicicleta, que se está convirtiendo en un tema aspiracional, en un tema de estatus y está empezando a cambiar realmente pensamientos. Bueno, y eso es clave, de eso estamos conversando. Vamos a un corte y regresamos con más información de Encicla para que ustedes se vayan emocionando y se vayan preparando para disfrutar de todo este sistema que llega mucho en municipios del Valle de Aburrá. Estás viendo Diálogos Metropolitanos Cuando pensamos en la expansión, cada una de las estaciones tiene unas características como la distancia entre las estaciones, que sean zonas, por ejemplo, con un tráfico calmado para que sí permita el flujo de las bicicletas o que estén conectadas con ciclorruta, que sean zonas, por ejemplo, donde la movilidad tiene un reto. Entonces, hay personas que utilizan su vehículo particular para recorridos de dos kilómetros o menos. Si vos a esa persona le pones en las cercanías una estación de Encicla, pues posiblemente se baje más fácilmente de su vehículo particular o de su moto y se monte en una bicicleta. Las estaciones en la expansión principalmente se van a implementar sobre calzada. En zonas donde encontramos vehículos parqueados que está, por ejemplo, el prohibido parquear, nosotros lo vemos con un potencial para, si la vía lo permite, si los anchos de sección vía lo permiten, poder implementar una estación de Encicla. Cada estación debe estar a más o menos 300 metros unas de otras. Entonces, por ejemplo, comenzamos a diseñar y las estaciones comienzan a tener unas características más o menos promedio, como lo puede ser la capacidad de anclaje de bicicletas, que estamos aproximadamente en 20 bicicletas cada una. Vamos a tener una mejora tecnológica con respecto a las estaciones actuales. Y es que ya el reconocimiento por parte de la estación de las bicicletas va a ser ya sin contacto. Cuando la bicicleta ingresa en el módulo, el módulo tiene unos lectores que tocan el dispositivo de anclaje y leen la información de la bicicleta. Cuando tenemos ya lectura sin contacto, no me importa si el lector está tocando o no, siempre va a reconocer la bicicleta. El diseño de las estaciones que viene va a cambiar, va a ser diferente a las estaciones actuales. Vamos a ver unos cambios estéticos. También vamos a ampliar la flota de bicicletas. Se van a adquirir 2.000 nuevas bicicletas de Encicla. Todo eso buscando darle los lineamientos al PMB, al Plan Metropolitano de la Bicicleta 2030, que nos está diciendo que el área metropolitana, los 10 municipios del área, podrían llegar a tener 450 estaciones de Encicla. Entonces estamos en todo ese proceso. Lo que esperamos de la comunidad que nos responda es que comience a utilizar las bicicletas, que las comience a utilizar bien, las estaciones. Que la gente cuide la bicicleta, que la gente respete también el ciclista cuando va en otro medio de transporte y que el ciclista también respete los espacios. Bueno, ya vimos, doctora Viviana, que esto es un plan de expansión muy grande, es un montón de bicicletas. Y tal como lo estaba señalando la secretaria, la doctora Sarita, es también un cambio de cultura, es prepararnos para recibirlas. Porque para Medellín, digamos, es obvio, ya lo llevamos mucho rato, pero para Envigado y Itagüí implica una disposición de la ciudadanía, pero también del territorio, pues ya de las calles, de los espacios, de todo. Exactamente. Encicla nos ha ayudado a abrir mucho camino, por muchos años nos ha ayudado a abrir camino para promover la bicicleta como medio de transporte en Medellín. Y de alguna manera sentimos que cuando ya vamos a municipios como Envigado y Itagüí, saben que es Encicla, sienten, han visto, lo han usado. Nosotros tenemos hoy muchos usuarios de los distintos municipios que hacen uso del sistema hoy en Medellín, pero de todas maneras tenemos que preparar. Iniciando porque necesitamos formar usuarios. Entonces nosotros estamos iniciando, ahora en el mes de julio vamos a arrancar lo que llamamos las giras de la expansión de Encicla. Vamos a estar en estos municipios, en los sitios estratégicos, contándole a las personas qué es Encicla, cómo se utiliza, activándolos como usuarios, haciendo que se inscriban para que cuando estemos iniciando ya con la instalación de las estaciones estemos todos listos para utilizar el sistema. Es muy importante indicar que tanto Envigado como Itagüí tienen hoy una red de cicloinfraestructura que va a proteger la circulación de los ciclistas y que está completamente conectada y coherente con la expansión. Que ya lo tienen, o sea, ya ha habido una historia, ya hay una historia previa, porque también esto se conecta con cicloparqueaderos y con otros estímulos que tienen los municipios. Sí, Lili, inclusive complementando lo de Viviana, nosotros desde el año pasado, desde noviembre, tuvimos en el parque principal precisamente la carpa de Encicla para que, con bicicletas, para que la gente se fuera inscribiendo, para que fuera sacando el carnet, para contarle qué era Encicla. Entonces tuvimos cinco meses, cuatro meses en el parque principal, toda la carpa de Encicla con los compañeros del área metropolitana. Entonces se ha venido haciendo un trabajo previo. Y articulado con esto tenemos los biciparqueaderos, que también es supremamente importante porque le estamos diciendo, no solamente son las bicicletas que tiene y que vamos a tener automáticas, sino también usted use su bicicleta personal como medio de transporte y tenga donde poderla dejar, un lugar adecuado, un espacio adecuado y demarcado. Entonces eso también ha sido muy importante para la ciudad y eso también hace visible que el sistema tenga más conocimiento en todos los ciudadanos. Ahora veíamos, mientras ustedes conversaban, pues lo señalaba ahora el director, unos mapas de cómo es, por dónde van a estar. Qué importante para los de Itagüí tener muy claro dónde es que va a estar esa estación, en qué puntos y por dónde va a recorrer, como lo vamos a repetir, secretario, para que le quede claro a las personas que nos están viendo. Bueno, sí Liliana, es importante decirle a nuestros ciudadanos y obviamente a la comunidad en general del área metropolitana, o sea, vamos a estar directamente a la estación Itagüí. Ahí me bajo y la encuentro. Ahí me bajo y la encuentro y nos venimos directamente por la calle 51. Esta calle 51 es la que conecta directamente a nuestro parque principal, en el cual también tendremos una estación de encicla. Aquí la tenemos, si quiere se puede venir para acá y muestran su mapa y le explica. Acá está bien. Sí, aquí ya hay cicloruta, tenemos ya cicloruta también. Ya está ahí. Tenemos la estación, esta es la calle 51 directamente. Tenemos acá nuestro parque principal, que también es el centro administrativo. Aquí tendremos directamente, Vivi, tendremos en el Cami una estación y en el parque principal también estación, que esto es importante a los ciudadanos que... Si yo llego con bicicleta a la estación y voy para la alcaldía, me sigo con bicicleta y el ADE. Vas a tener una estación ahí, creo que es muy importante, directamente esto, lo que les mencionaba ahorita, la carrera 53, que es la nueva que aperturamos con Metro Plus, que va a conectar directamente a nuestro parque artista y el parque artista que está a la calle 60, que conecta directamente a la estación Envigado, ¿cierto? Digamos que esto es como una gran cicloruta en un circuito, que es lo que pretendíamos, director, y que usted siempre lo ha dicho, tener una conexión completa con todo el sistema de transporte y lo importante es que estamos obviamente conectando también nuestros parques. Tenemos el Parque Obrero Brasil, que también tendrán estaciones de encicla, o sea, diciéndole a nuestros usuarios y obviamente a nuestros ciclistas, venga, apropiase también de los parques públicos que tenemos y puedes dejar ahí tu bicicleta. Creo que es importante todas estas estaciones y lo que se está haciendo en el tema de encicla en el municipio de Itagüí. El equipo de movilidad del área metropolitana hizo un estudio muy interesante sobre dónde y por qué razones deben ir las estaciones y obviamente lo que encontramos es que los 10 municipios del Valle de la Urra tienen unas diferencias, unas particularidades, pero los municipios que están alrededor de Medellín, como Itagüí, como Envigado, como el propio municipio de Bello, son los más conglomerados y van a tener en promedio unas de 12 a 15 estaciones, más o menos, automáticas, que es lo que estamos planteando. En esta primera etapa. En esta primera etapa y sabaneta creo que 12, más o menos. Ya los otros van a tener inicialmente una o dos estaciones, dependiendo del comportamiento, vamos a irlo mirando porque vamos a tener otro tipo de evolución del programa, como una especie de préstamo que es comunitario, creo que lo vamos a llamar el tema. Y lo otro importante en lo que se está planteando es que ese estudio también hizo una parametrización de lo que es la última milla para llegar a los sistemas de transporte, en este caso el sistema de transporte masivo que cruza por todo el Valle de la Urra. Creo que esto va a impactar enormemente frente a lo que nosotros buscamos, que desde el plan maestro de la bicicleta y en el plan maestro de la movilidad, es buscar crecer los viajes en bicicleta y a pie en el territorio metropolitano. Qué bueno, y doctora Sarita, ¿en Envigado por dónde van a estar? ¿Dónde va a ser la ruta? Bueno, en Envigado también está, salimos de la estación del metro, tenemos una en la carrera 48, pues que es Las Vegas, tenemos en la de Borarango, tenemos en el parque principal, tenemos inclusive estamos haciendo, pero nosotros tenemos la conexión a la paralela de la Yurá, tenemos en el barrio Alcalá, tenemos en el barrio Alcalá, entonces toda en esa parte, por decirlo suroccidental de la ciudad, es donde va a estar todo el enlace de cicloruta para también colectar el polideportivo sur, entonces vamos a hacer ese circuito en la zona suroccidental. ¿Por qué? Porque vamos a llegar después con la universidad. Venga, haga el recorrido como profe. Porque la universidad, nosotros pues, no sé, como Itagüí, nosotros sí tenemos unas pendientes pues muchísimo más grandes, entonces ya necesitamos que el área para el año entrante nos apoye con asistidas, ¿cierto? ¿Cierto, doctor? Sí, porque para llegar a la Loma de Rossellón es cosa seria. Exacto, entonces, estamos aquí en el tramo, antes el parque de Miga, pero empezamos incluso, espérenme, me ubico en el mapa, en el tramo aquí. Entonces, ¿qué estamos conectando? Acuérdense que esta es la paralela de la Yurá y esta es la avenida Las Vegas. Entonces, arrancamos con la estación, venimos por aquí, y estamos en el tramo, lo que llamamos La Magnolia, José Félix de Restrepo, llegamos a Los Naranjos, bajamos por toda la 37, que es la principal, para poder cubrir el parque, cubrir por el tema de los buses, cubrir por la paralela e inclusive poder tener aquí en el parque, en el parque principal, en la de Borarango y en Los Almendros. Bueno, ese es un circuito delicioso, pues, dará para hacer un recorrido interno muy grato. Y Medellín crece como... Pero venga, yo le hago un planteamiento que me parece importante frente a lo que dijo Sara. Es una decisión que tomamos en el área metropolitana por ahora. Muchos de las personas nos han hablado del tema de las bicicletas asistidas o de las bicicletas eléctricas. Nosotros consideramos importante, como decía Juan Camilo, mantener ahora la cultura del programa Encicla, como se ha venido desarrollando, expandirlo en el área metropolitana, en el valle, en esa última milla. Ahora, posteriormente miraremos otras alternativas, pero el ciudadano no hace el viaje de 5, 7, 8 kilómetros en bicicleta, a no ser que sea ciclista. Y lo que hemos dicho es que hay que seguir trabajando con el tema de los cables inicialmente, que nos integran, porque el programa de bicicletas públicas es un programa de transporte público integrado al sistema de transporte. Pero hay ejercicios, universidades que ya vienen haciendo ejercicios de programas de bicicletas asistidas y posiblemente los acompañaremos. Pero por ahora hay que decirlo, con franqueza la ciudadanía, estamos concentrados en expandir el programa con la cultura que trae. ¿Los alcances? Bueno, y en Medellín, particularmente, precisamente, pretendes eso, o sea, tratar de consolidar o terminar de consolidar lo que ha sido la expansión del sistema de ciclorrutas, que por 15, 16 años, digamos, implementado, va a estar principalmente en la zona centro. Recuerden que estamos en un plan de recuperación integral del centro, con corredores que migran más hacia la peatonalidad, que migran hacia vías de tráfico calmado, que comparten espacio con el vehículo particular del transporte público, y digamos que en Occidente, precisamente donde esas primeras redes de ciclorrutas que respondieron precisamente al tema de bajas pendientes, un belén, laureles y colores, que obviamente es donde está el mayor público, digamos, más adepto al uso de la bicicleta, pero que precisamente también con el acompañamiento de lo que va a ser todos esos 20 kilómetros de área metropolitana que finalmente se traduce... Aumentamos ya a 30. ¿A 30? Sí. Entonces, es esa conectividad, es ese ejercicio de cómo, por ejemplo, Occidente con una 65 Norte, Centro, 65 Sur, precisamente empiezan a aparecer estas estaciones, pero entonces no es sólo ese viaje de travesía, sino que es ese viaje corto, ese viaje de integración, y que finalmente consolidando la infraestructura, pero con la aparición de las redes, un centro más conectado, un Occidente, y obviamente también un mensaje muy fuerte, la expansión en Medellín está orientada a donde hay mayor tenencia de vehículos. Hoy en día, digamos, que el mensaje... Para que nos bajemos de los vehículos. Exacto. Hay viajes que se pueden hacer naturalmente en bicicleta, entonces por eso es que en Vigado, por el lado de esta zona, y donde hay esa gran tenencia de vehículos por hogar, y el Occidente, un laureles, que nos lo sigue mostrando la encuesta de origen-destino, pues es que aparezca la alternativa para que realmente se convierta en una solución. Hay dos zonas muy importantes también donde tendremos expansión, que es la zona de la carrera 65 hacia el sur, toda la zona iniciando, tentando un poquito a la comuna de Guayabal, llegaremos hasta la cancha de Campoamor, que es una extensión muy importante, y vamos a crecer también aprovechando todo el corredor verde de La Picacha, crecer alrededor de La Picacha, Beret Malibú, hasta toda la parte de Conquistadores, toda la zona de Los Almendros, hasta el Parque de Belén. Bueno, aquí hay un mapa de todo el tema de La Picacha, de todo ese tramo, pues ya lo vamos a ver aquí, lo estamos viendo en el monitor, y los televidentes lo están viendo, y ya lo tenemos acá, de todo ese recorrido, lo quiere explicar, director, ¿cómo es? Aquí está el centro comercial Los Molinos, yo les decía incluso que hay que hacerle publicidad a esos aliados estratégicos que tenemos en el territorio, que queda arrancando en la 84 casi, arrancamos de ahí en la 84, y lo importante es que por toda la quebrada de La Picacha, vamos a ir bajando y subiendo, porque esta obra viene en los dos sentidos, se baja y se sube, por el lado derecho se baja, y por el lado izquierdo se sube, y en ese orden de ideas nosotros estamos logrando entonces no hacer 3.6 kilómetros, sino hacer 3.7 kilómetros, 7 kilómetros en el tema de La Picacha, ¿y por qué? Porque por un lado vamos con ciclo de infraestructura, y por el otro lado vamos con caminabilidad, entonces este se convierte en uno de los corredores verdes, de los que viene promoviendo el señor alcalde Federico Gutiérrez, al que le estamos haciendo una inversión muy importante, recuerde que hablamos, hacen varios programas de la permeabilidad, del concreto con el que estamos trabajando, y lo decía Juan Camilo, que es un modelo de apropiación del territorio, pero además hay otro corredor verde, que viene por la quebrada de Altavista, bajando de la 84, y estamos conversando con Medellín, para que la posibilidad de que salga, desde el corregimiento de Altavista, y que lo integremos posiblemente por la 76, lo que querría decir que podríamos lograr, que los ciudadanos que quieran bajar en bicicleta, hasta el centro administrativo de La Alpujarra, desde el corregimiento de Altavista, lo puedan hacer, entonces venimos conversando con Medellín, por eso se llama con Juan Camilo, porque ellos nos hicieron unas solicitudes a nosotros, para complementar los 20 kilómetros iniciales, que nos comprometimos, y esta semana logramos un mediano ya acuerdo, de algunas rutas que van a complementar, y que vienen también con otra ruta, que para nosotros es muy importante, que es lo que llamamos el circuito de las universidades, del claro que lo que también hemos hablado. Ese ya nos muestra, vamos a un corte y nos muestra enseguida el de las universidades, que es una noticia muy bonita para las comunidades educativas, de la Universidad de Antioquia, y la Universidad Nacional, y además de... Y el ITL, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor... Todo este espacio universitario que tiene la ciudad de Medellín, vamos a un corte y regresamos. Lo que buscamos en esta conversación con las personas, respecto de la expansión de Encicla, y de la construcción de su nombre colectivamente, es que las personas se empoderen de la estación, la sientan suya, no sientan que llegó el área metropolitana a imponerles algo, sino todo lo contrario, que sientan que lo que vamos a llevar es una transformación positiva de su territorio, y que sientan que esa estación es parte de su historia. De hecho, la pregunta que le hacemos a las personas es, ¿cómo se conoce el territorio donde se va a colocar la estación? De tal manera que la gente pueda asociar el nombre de la estación con ese territorio, ese territorio que les da identidad. Como habitante de este sector, pues propusimos de que la estación que va a quedar acá, de lo de las bicicletas, lleve ese nombre, la última estación. Por el establecimiento que tenemos ubicado en la parte de atrás, desde hace muchos años está ese establecimiento ahí, por lo tanto, que hicimos de que llevar ese nombre. Básicamente lo que buscamos es que la gente sienta que el sistema hace parte de su identidad, de su identidad comunitaria, y no que es una obra lejana del área metropolitana, porque no nos interesa para nada que lo sientan lejano, porque precisamente la expansión de Encicla lo que viene es a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector, en términos de movilidad y en términos de medio ambiente. Me parece de mucha importancia que el área metropolitana está desarrollando ese proyecto, digamos, aquí en Envigado. El sistema Encicla, con esas 15 estaciones que en esa primera fase va a desarrollar aquí en el municipio, supremamente de mucho valor para la comunidad, está valorando eso, porque ahora tenemos que pensar en una movilidad sostenible. Pues me siento muy halagado de que la alcaldía de Medellín y la alcaldía de Envigado y la área metropolitana se estén enfatizando y estén teniendo en cuenta para hacernos las ciclorrutas. Este proceso de gestión social, de expansión de Encicla, nos enseñó que no es posible hacer proyectos sociales sin la comunidad. Hay que conversar con la comunidad antes y durante y después. Y eso nos garantiza no solamente que la gente sea informada, sino que se puedan apropiar de los proyectos. Bueno, muy bonito esto que nos señala Hermis y tenemos en redes sociales preguntas, Paola, que nos han hecho las personas que sabían de este programa hoy. Sí, Liliana, pues tenemos de arroba si rutas en Vigado. Ellos nos escriben imprescindible conjuntamente con la expansión de Encicla en los municipios del área metropolitana y los del Valle de Urrá que se interconectarán anexar rampas externas y canales de circulación para bicicletas en las estaciones del metro. Esa es una sugerencia y tenemos una intervención más. Nos dicen que esto me emociona bastante, esta noticia. Regresaré de mis vacaciones con un área con mayor cobertura, así podré maravillarme con más lugares desde un sillín. Bueno, alguien que queda motivado. Y estas son preguntas, Viviana, que hacen con frecuencia y que le hacen con frecuencia en Encicla. ¿Cómo conectarse más con el sistema metro? ¿Cómo lograr que esos viajes sean agradables para ambos y para los que van en el metro normalmente, pero también para los que van en bicicleta? Sin duda, la intermodalidad es una gran herramienta para promover hábitos de movilidad sostenible en un territorio grande, en una ciudad metropolitana es muy importante. Tenemos que sumar esfuerzos y eso se hace a través fundamentalmente de una buena planificación y una buena infraestructura. Estamos buscando con este proceso de expansión que sabemos que hace parte de un plan de promoción de la movilidad activa, que es uno de los componentes que estamos haciendo cicloinfraestructura, que estamos trabajando también en la promoción de educación y cultura y que todo tiene que ir articulado e integrado. Dejamos en el corte, director, la noticia con las universidades. ¿Cómo va a ser ese circuito universitario? Sí, nosotros en algún momento le pedimos a los dos rectores que si nos permitían... Nacional y Antioquia. Sí, la Nacional de Colombia, C de Medellín y la Universidad de Antioquia, pues siempre hemos soñado con integrar esas dos universidades que si nos permitían derrumbar, derribar esas rejas. Y bueno, se asustaron un poco, pues al final les dijimos, no, venga, permítanos correrlas hacia adentro. Y ahí está, vamos a ver los renders enseguida, pero ¿qué es lo que estamos buscando? Con correr las rejas hacia adentro y en un diseño muy interesante que sacó el área de movilidad del área metropolitana, vamos a poder que estos árboles que están adentro, unos queden adentro y otros queden afuera. Y ganamos espacio público. Obsérvese bien en el render qué es lo que va a pasar. Y vamos a hacer unos circuitos alrededor de las dos universidades. Esto va a cambiar y vamos a darle un desarrollo de urbanismo y este es el después. Y vamos a integrar las dos universidades alrededor del puente de Barranquilla, porque ese puente tiene mucho flujo, mucho tráfico por el sentido oriente-occidente. Observe cómo vamos cambiando todo el urbanismo de las dos universidades por el sentido oriente-occidente. Tiene mucho tráfico, pero no por el sentido occidente-oriente. Y ahí vamos viendo cómo esto es lo que hay hoy. Van a ver el cambio, vamos pasando el render para que se vaya viendo ese cambio. Obsérvese que es un cambio enorme con lo que llamamos vías compartidas. Aquí va a poder cualquier persona acceder. La Universidad de Antioquia aceptó que esta puerta de Barranquilla sea puerta peatonal, que no sea una puerta vehicular y obviamente va modificándose. Yo ya estuve en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, ya nos aceptaron todo el proceso y en estos momentos ya estamos con planeación municipal en Medellín dándole el tema de cómo integrar. Ahí no se ve el puente. No tenemos ahí la de Barranquilla. Pero no, pero este es Barranquilla. En estos momentos no se ve el puente peatonal porque vamos a derribar ese puente peatonal y lo que vamos a hacer es un tema de señalética y de vías compartidas con una plazoleta que integra muy bien todo este proceso. Y ese proceso se sigue por todo el tema del volador a llegar con infraestructura liviana al tema del colegio mayor el Pascual Bravo y el ITM y por la iguana se va hacia la Luisa Migo o hacia la Salazar Herrera y llega hasta la Universidad Pontificia Bolivariana. Hemos acordado en estas universidades dentro de las universidades vamos a tener las estaciones de encicla lo que nos va a permitir que 216 mil estudiantes tengan la posibilidad de ser usuarios del programa encicla. Bueno, ¿qué propuesta quiere hacerle usted doctor Juan Camilo a los televidentes a quienes nos están viendo? Ya estoy cerrando frente a todo este tema de la movilidad humana y activa que lidera la alcaldía. Bueno, ahí hay un ejercicio bien importante que viene en complemento de todo el plan de expansión de encicla de todo el modelo de ciclorrutas y es el desarrollo de lo que hemos denominado redes camineras precisamente ya es una vocación puntual para el peatón pero que no quiere decir que en un futuro no pueda llegar la bicicleta realmente lo que estamos es conquistando colonizando espacios como lo decía Sara la secretaria en Vigabes estamos copiándole cogiéndole un poquito de espacio al vehículo particular esa zona donde hay un mal parqueo es el pretexto perfecto que sabemos que por más operativos por más acciones que hagamos no se recupera capacidad ¿por qué no dárselo al peatón? Le presto todo a este barrio Colombia se lo presto todo completico entonces ahí estamos llevamos dos pilotos digamos que nace también de esa lógica de lo que venimos haciendo en urbanismo táctico digamos que es una una metodología que es ágil que es replicable que se puede escalar a cualquier parte del territorio pero que tiene un ADN que es participación social que también permite incorporar cultura que permite incorporar principios precisamente de sociedad y de arraigo entonces hoy nos está permitiendo eso hacer un ejercicio bien interesante tenemos una primera red que conecta estación poblado del metro precisamente así como esa primera y última milla con el parque del poblado y estamos recientemente terminando una red que conecta estación exposiciones que va por lo que conocemos como la 33 y llega al hospital general es una lógica simple es señalización es un mobiliario básico pero que le dice al peatón por donde puede caminar seguro y es precisamente lo que hoy en día está haciendo el área con esos grandes corredores pero que obviamente tenemos que pensar hay lugares de la ciudad donde nos da cabida los dos componentes otros donde seguramente solo será caminabilidad u otro bici pero digamos que es eso digamos que finalmente hay que entender que la movilidad activa como muy bien lo decían los habitantes de los diferentes territorios incluso no depende de un municipio particular depende de tener la posibilidad de moverse hoy en día habitan en Envigado en Itagüí pero se mueven entre diferentes municipios una diligencia en la mañana puede ser entre dos municipios en la tarde puede ser a la vuelta de la casa entonces la idea es esa es empezar a dotar digamos que todo el territorio todo ese modelo integrado de opciones diferentes en la movilidad activa propuesta doctora Viviana para quienes nos ven y para quienes tienen ansiedad de tener estaciones en todas partes no la propuesta es una invitación a ser parte de esta transformación de ciudad yo debo decir con orgullo que estamos haciendo algo muy importante en el Valle de la Burra no conozco una ciudad metropolitana que esté de una manera tan coordinada y tan articulada transformando cada uno de los territorios es muy bonito lo que nosotros encontramos y la visión conjunta que encontramos en cada uno de los diez municipios y como cada municipio está convencido y poniendo su granito de arena para transformar la ciudad para tener una ciudad más incluyente que permita una movilidad más amable más segura y sobre todo más sostenible entonces yo decirle sencillamente a los televidentes y a estos ciudadanos metropolitanos estamos aquí este equipo trabajando muchísimo nos queda poco tiempo para poder entregarle a la ciudad todo lo que nos hemos comprometido y los invitamos a que se apropien de eso que estamos haciendo y que se cuiden de las formas que estamos transformando y que lo hemos dicho muchas veces hay muchas formas de movernos intentemos una forma distinta bueno doctor Julián ¿cuál sería su mensaje? importantísimo es respetemos la normatividad de tránsito y eso también se lo tenemos que decir al peatón el peatón y los ciclistas digamos que todos somos un conjunto y eso es lo principal y segundo ya arrancamos director digamos era lo difícil era arrancar y aquí que estamos ahorita en conversaciones digamos eso ya arrancó un vuelo que la idea es nosotros como municipio de Itagüí ahorita estamos hablando de poder tener otra ciclorruta por todas las 52 de conectando con Guayabal o sea ya nos ilusionamos con otros con otros corredores que podemos tener y esa es nuestra idea y recordarle a la ciudadanía que tenemos tres importantes proyectos viales en nuestro municipio y que tienen ciclocaminabilidad el intercambio vial de Indoamérica viene con un tema importante aproximadamente 600 metros contará el intercambio vial de Indoamérica el que ustedes conocen como Pilsen es el que conocemos como Pilsen directamente también vía chorritos va a tener un tema importantísimo que conecta con la estrella aproximadamente no sé usted me corregirá director son tres kilómetros y con aquí mi compañera Sarita que ahorita digamos que nosotros sí somos un beneficiado de ese gran intercambio que habrá en la Yurá entonces digamos que estamos trabajando todos desde acá tenemos unas energías positivas todos los secretarios de movilidad del área metropolitana y es decirle a los ciudadanos estemos en la cultura la cultura de la bicicleta la cultura del peatón y respetemos las normas de tránsito doctora Sara bueno aquí es hacerle un llamado pues a los ciudadanos y a decirle que nosotros estamos llegando con el programa en cicla y con la cicloinfraestructura no es a atropellar a nadie ni a estropear a nadie y a quitarle el parqueadero del hijo y al quitarle al parqueadero del hijo no venimos a estructurar y a organizar un tema de ciudad donde todos podemos donde organizadamente equilibradamente podemos compartir donde puede seguir teniendo el parqueo donde está el espacio para el andén donde está la ciclorruta entonces es un tema de cultura y que yo entiendo que es nuevo y que los cambios a veces nos generan reacción pero que créanme que lo que estamos haciendo es precisamente por la calidad de vida de todos los ciudadanos y son nuevas formas que tiene el desarrollo de las ciudades porque ya en estos territorios cada vez más pequeños donde cada vez tenemos que habitar más gente entonces tenemos que acomodarnos y habituarnos a esos nuevos modelos de ciudad perfecto director que la bicicleta nos integre y que la ciudadanía la apropie y que caminen más porque si lo hacemos pues le estamos colaborando a la salud ambiental del territorio bueno eso son parte de nuestro diálogo metropolitano buenas noticias para los municipios del Valle de Aburrá que ya pedían las bicicletas el sistema encicla ya va llegando poco a poco a cada uno de ellos y nos corresponde a nosotros los ciudadanos disponernos a disfrutarlo a cuidarlo y a dar nuevas ideas para poder disfrutar de este territorio tan amado como es el Valle de Aburrá nos vemos seguimos en conversaciones y este diálogo es permanente chao de aburrá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!